He tenido miles de entrevistas en mi vida, pero esta será la más especial. Pues Kiara y Kaori me van a hacer algunas preguntas que ellas mismas han preparado. ¿Te gusta la comida que te invitan? Cuando me voy de viaje, sí, me encanta la comida y normalmente les cuento que me sirven cuy o a veces también trucha. Y disfruto muchísimo cuando me lo hacen, sobre todo con mucho cariño. ¿Cómo lo haces? Me movilizo sobre todo en carro para poder llegar a los sitios más alejados. ¿Te cansas cuando bailas? Un poquito, porque como me gusta bailar, no lo bailo tan bien, pero lo hago con mucho cariño. Entonces a veces me canso cuando bailo varios minutos. ¿Cómo viajas tanto? Viajo mucho, primero porque lo disfruto. A mí, y ustedes saben, cuando a veces nos vamos en carro. Ese viajar constantemente me permite estar cerca de la gente. ¿Qué sitio te gusta más? Hay tantos sitios lindos en nuestro país. Me gustan todos los sitios en la costa, en la sierra y en la selva. ¿Qué te pregunta la gente? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Lo más importante, mi amor, cuando estoy con la gente, es escuchar sus preguntas y escucharlos a ellos. ¿Qué te dice la gente? La gente me cuenta sus problemas, se alegra mucho cuando voy. ¿Cuál fue tu momento más divertido? Uy, he tenido muchos. Pero creo que los más divertidos a veces son cuando viajamos juntas. No siempre pueden ustedes viajar conmigo, pero disfruto mucho. Nuestro último viaje nos fuimos a Cajamarca, nos fuimos a San Marcos y Cajabamba. ¿Qué comida te gustaba? Me gusta de todo. Ustedes también, ¿no? ¿Cuál es nuestra regla? Comer todo. Así es que yo también disfruto todo. Y me gustan mucho las verduras y las frutas. ¿Tu lugar preferido cuál es? Mi lugar preferido, me gusta mucho Cusco. Y hace un año, papá y mamá las llevamos a ustedes a Ollantaytambo. Hicimos toda una caminata por el Valle Sagrado. Fue un sitio muy lindo. Y el poder estar en familia también lo disfrutamos bastante. Muchas gracias por haber me hecho estas preguntas. Y sobre todo, por comprender y apoyar la labor que mami hace. Esta es la foto de mi hermana. Esta es la foto de mí, mi hermana. Y mi mamá. La foto de mi papá, mi mamá. Y esta soy yo. Gracias.